Hola amigos, soy Ana de Canal Virtus, bienvenidos a este espacio. Hoy estoy especialmente contenta porque voy a hacer mi ritual de Navidad y lo voy a compartir con todos vosotros. Este ritual es muy bonito, es mágico y es muy poderoso. Nos van a ayudar la energía de los ángeles, en especial del ángel de la Navidad. Lo primero que vamos a hacer es encender una vela de color amarillo. La luz nos va a guiar y el color amarillo va a traer mucha abundancia a nosotros y a nuestro ritual. Muy bien, ahora vamos a cerrar los ojos unos instantes, vamos a conectar con esa energía mágica e inocente como cuando éramos niños. Esa ilusión en nuestro interior y una vez la tengamos, la respiramos muy bien. Y nos vamos a disponer a escribir nuestra carta, pero antes vamos a coger un cascabel o un llamador de ángeles. Y los vamos a llamar. Y vamos a crear muchísima energía para este ritual. Vamos a escribir una carta, como si se la escribiéramos a los Reyes Magos. Empezamos. Querido ángel de la Navidad, haz que con tu energía todos mis deseos para el 2018 se cumplan. Después lo siguiente que tienes que hacer es agradecer. Escribir agradecimientos por todo lo que tú quieras. ¿Bien? Y después empezamos con las peticiones. Las peticiones, en primer lugar, pediremos por nuestro planeta. Todo lo que querramos relacionado con nuestro planeta. En segundo lugar, pediremos por nuestros seres queridos, amigos, familiares, ¿bien? Por tercenas personas. Y después empezaremos con nuestras peticiones. Y ahí nos podemos explayar todo lo que queramos. Podemos pedir todo lo que queramos. Si queremos una casa, si tiene piscinas, si tiene cuantas habitaciones. Todo, todo, todos los detalles tú los escribes. ¿Bien? Y una vez los has terminado de escribir, lo vas a cerrar y lo vas a poner dentro de un sobre de color rojo. ¿Bien? Lo meterás dentro, lo cerrarás y hasta el final del año 2018 no lo abrirás. Y entonces leerás todos los deseos que tenías en el día de hoy y verás como todos se han ido cumpliendo. ¿Bien? Ahora ya tenemos la carta. La ponemos aquí. ¿Bien? Ahora, vamos a empezar con poniendo dentro de una bolsita roja, vamos a poner lentejas. Muchas lentejas. Las lentejas son dinero. ¿Bien? En segundo lugar, vamos a poner el arroz. El arroz es abundancia. Y en tercer lugar, vamos a poner el trigo. El trigo es buena fortuna. Y ahora le pondremos ralladura de coco para que abra los caminos. Para que se nos abran todos los caminos. Todo esto lo vamos a mezclar. ¿Bien? Lo mezclamos. Lo llevaremos con nosotros. Y en la cena de Navidad o en la cena de fin de año, lo vamos a repartir con todas las personas que estén con nosotros. Para que ellos también tengan mucha suerte en el 2018. Y para nosotros empezar el año repartiendo y regalando. Porque estamos generando abundancia. Abundancia para el 2018. En todos los aspectos. En el aspecto económico. En el aspecto emocional. Abundancia en salud. Abundancia en felicidad. Abundancia en todo. ¿Bien? Y ahora con esta magia creada. Con los ángeles. Con la luz. Con los colores. Con las semillas. Con la carta. Con toda esta energía. Vamos a repetir. Amado ángel de la Navidad. Me abro a recibir tus milagros. Concédeme puntualmente todo lo que te pido. Y que la gracia de Dios esté conmigo lo que resta del 2017 y todo el 2018. Decreto que yo soy un imán del éxito y de situaciones favorables en mi camino. Así sea. Así es. Hecho está. Gracias. 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 ¡Ya está! Y recordar que el efecto deseado dependerá de la fe que cada uno deposite en ello. Como ya sabemos, las cosas no son lo que son por lo que son, sino por el poder que nosotros, con nuestra mente y energía, le damos. Son las creencias, la fe y la fuerza en esta misma lo que realmente crea la magia. Y nada, ya lo sabéis. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, compártelo para que todos tus amigos hagan el ritual y se cumplan todos sus deseos. Y suscríbete al canal si no lo has hecho. Gracias, amigo. Namasté. Gracias. 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 Gracias.